Se puede hablar aquí, porque entre los americanistas y el de la máquina, el puro jugador y no hacen callos, o sea, no dejan hablar acá. Yo soy el balance, John. Hago la pregunta y me cortan a pobre de Ricardo Cadena, no sé. No le gustó tu pregunta, John. No, pero también Cecilio, ¿cómo le preguntas si puede ir a ganar Chivas al Estadio? Desde luego que puede ir a ganar, y yo creo que va a ganar Chivas, de hecho. Ahí está el señor Cadena, muy bien. Señor Cadena, señor Cadena. Hola, John. Hola, ¿qué tal? Yo los saludo desde Los Ángeles. No sé si alcanzó a escuchar mi pregunta. Le quería preguntar primero, ¿qué es lo que más le ha frustrado esta temporada de lo que ha pasado con Chivas? Porque a mí me parece que Chivas juega muy bien, hace rato lo vengo diciendo. ¿Y qué es para el señor Cadena jugar bien? Porque yo siento que le dieron un toque a Tigres en el primer tiempo, pero pierden 4 a 1. Entonces, eso quiere decir que no jugaron bien, si jugaron bien. Me interesa mucho su punto de vista. Sí, John, mira, ¿qué es lo que me ha frustrado? Bueno, empezando las lesiones. Las lesiones de mis jugadores son las que me frustran en el sentido de que a nadie, a nadie como director técnico le gusta tener jugadores que sufran lesiones o que vivan ese momento de angustia, de soledad, de estar aislado, de estar trabajando por separados, de sufrir. Pues una lesión y nosotros al final del torneo pasado terminamos con algunos jugadores con lesiones y al inicio, en la pretemporada, antes de arrancar en la primera semana, sufres otro jugador. Entonces, nosotros tuvimos esas bajas, esta frustración fue por no poder contactar a un Molina, a un Sergio Flores, a un JJ Macías, a un Conejo, a un Beltrán, que no pudieron arrancar el torneo por las lesiones. Y bueno, con respecto a qué es jugar bien, bueno, yo procuro que mis jugadores mantengan una buena distribución dentro del campo, que tengamos un buen funcionamiento, que haya un juego colectivo que permita acercarnos al área rival, que nos permita generar situaciones, que domine y que tenga superioridad en cuestión de la posición de la pelota. ¿Jugaron bien contra Tigres, profe? ¿Mander? ¿Jugaron bien contra Tigres? Me parece que hicimos cosas que no pudimos culminar. Jugamos bien, pero sin concretar. Por ejemplo, ese día tuvimos posición de pelota, generamos situaciones, cometimos distracciones en momentos claves del juego, que van directo al marcador. Y bueno, pues es frustrante y desde luego que pega mucho en el momento de juego cuando no eres capaz de convertir. Y volvemos a esos pasajes que vivimos en las primeras jornadas, donde dominaban los partidos, generaban muchas situaciones y al final no concretabas y terminabas el partido o perdiendo, o en este caso que fue muy frecuente, los empates. Lamentablemente hoy también en defensa tuvimos desatenciones no muy comunes en el equipo, porque el equipo venía a mantener una regularidad en la parte defensiva y hoy tuvimos esas desatenciones que, vuelvo a repetir, para mí lo tomo como un accidente.